La Oficina de Protección al Consumidor es la agencia principal de protección de los consumidores de Wisconsin que regula las prácticas comerciales desciales y fraudulentas y asegura que el comercio de Wisconsin que sea seguro, fiable y beneficioso tanto para los compradores como para los vendedores. Por término medio, la Oficina de Protección al Consumidor tramita más de $100,000 quejas al año y devuelve millones de dólares a los consumidores afectados. La Oficina puede ayudar en asuntos como disputas entre propietarios e inquilinos, robo de identidad, telemarketing, estafas y fraudes, contratos de mejora del hogar y reparaciones de vehículos. Nuestro agradable equipo está a su disposición para responder a sus preguntas por teléfono o correo electrónico de lunes a viernes. También puede encontrar respuestas e información útil en nuestro sitio web. Si tiene un conflicto con una empresa y no encuentra un acuerdo, quizá podamos ayudarle. Tras presentar una queja, nuestro equipo de mediación trabaja contigo y con la empresa para llegar a una solución. La Oficina de Protección al Consumidor también ofrece presentaciones gratuitas al público sobre una variedad de temas de protección al consumidor. Nuestro objetivo es informarle de los problemas actuales, ayudarle a identificar las señales de advertencia para evitar ser víctima y ofrecerle recursos a los que pueda ceder cuando los necesite. ¿Quieres saber más? Visite nuestro sitio web. Encuentre cientos de datos sobre docenas de temas de consumo. Consulte nuestra Guía del Consumidor, que abarca temas que afectan a todos los habitantes de Wisconsin. Se aconseja a los consumidores sobre cómo evitar problemas y qué hacer si se presenta un problema. Conozca a fondo sus derechos como inquilino o propietario. Y evita las llamadas y mensajes de texto no deseados de vendedores telefónicos registrando su número en el registro de una call. Manténgase al día sobre las tendencias y temas de consumo siguiendo nuestras redes sociales. Y ayúdenos a correr la voz.